Aplausos Ha venido Javier Bailey, que es escritor, tiene 30 años, es arquitecto y es hermano mío. Javier, gracias por venir. Las gracias a ti, Jaime. Buenas noches a tu público. Es un placer estar acá en tu público. Gracias, gracias. Un aplauso para mi hermano, por favor. Aplausos Que a mí me ha sorprendido mucho. Yo la verdad que no esperaba que fuera tan divertida. Si tuviera que elegir un adjetivo, diría ese. Es muy divertida. Me ha hecho reír un montón. Cuando tú la escribías, ¿te reías también? Sí, bueno, gracias Jaime por los comentarios, por la introducción tan cariñosa que has tenido. En muchos pasajes de la novela, cuando uno la va escribiendo, a recordar situaciones sin que esto diga que es una novela biográfica, es inevitable sentir cierto placer o cierta risa o pena o ternura. Porque, de alguna manera, sintiendo esas cosas y yendo por esos caminos, uno, pienso, le impregna mayor sensibilidad al relato, ¿no? Claro. Y le da vida a los personajes, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué te animaste a escribir una novela? Tú eres arquitecto, graduado, y sin embargo, bueno, has encontrado este gran placer escribiendo. ¿Qué te llevó a escribir? Bueno, a veces uno llega a las cosas sin querer queriendo, como se dice. Sí. Como bien comentas, soy arquitecto y es mi principal oficio por el momento, pero creo yo que en los genes de la familia hay cierta influencia o cierta debilidad por el mundo de las letras, sin tomarlo muy en serio, ¿no? Sin que esto se suene muy formal y muy aburrido, pero llegó un momento en la carrera que sentí la inquietud de empezar a escribir, me empecé a divertir, que para mí es importantísimo, porque si no me divierto, pues no hay ninguna obligación para hacerlo. Y a la vez sintiéndome, pues, satisfecho y contento porque iba viendo, van pasando los años y uno lo ve con más certeza, de que había un buen grupo de gente a mi lado, de buenos amigos, y que podía valer la pena transmitir la esencia de estas situaciones o anécdotas que iban acompañando la evolución de esta amistad, ¿no? Sí. Bueno, porque la novela es sobre la amistad, ¿no? Es un homenaje a la amistad, es una descripción muy, al mismo tiempo, moderna, entretenida, risueña, pero también emocionante, conmovedora de la amistad, ¿no? Es un gran homenaje a unos amigos que uno como lector no sabe si han sido en verdad tus amigos de los últimos años del colegio, y de la universidad, o si son completamente ficticios, da igual, ¿no? Pero, ¿es sobre la amistad la novela, principalmente, o me equivoco? No, sí, sí, es de alguna manera un homenaje a la amistad, como dices, los personajes. Quise darle a los personajes, porque se trataba de una novela que partía de un interés personal, ciertos matices para que ellos pudiesen disfrutar también la lectura de la novela, involucrándose un poquito más que cualquier otro lector. Y tú, perdona que te interrumpa, pensabas en personas reales cuando componías esos personajes. A mí, digamos, como escritor, siempre me ha pasado eso, ¿no? Que uno se roba ciertos rasgos de amigos o de personas que has conocido, y luego escribe, pero a partir de una base real, ¿no? A partir de esa base real te da mucho al inicio, luego empiezas a meterte en la historia que vas creando, que vas desarrollando en tu mente, y pueden aparecer muchísimos otros rasgos que ya no tienen nada que ver con la realidad, claro. Pero tener un punto de inicio ayuda un poco. ¿Y tus amigos han leído esta novela? ¿Les ha gustado? Por suerte, la mayoría sí. ¿Se han sentido más o menos retratados? Quizá algunos un poco más que otros. Pero todos muy contentos, ¿no? Todos, por suerte, muy contentos. Me hubiese sentido preocupado mal si no hubiese sido así porque no era la intención de la novela. La intención de la novela es divertir al lector, hacerle pasar un buen momento, y qué mejor que mis amigos, que quizá es un homenaje a ellos mismos la novela, puedan haberla leído y disfrutado. Me he sentido muy contento por sus comentarios. ¿Y alguien te ha hecho algún reproche? ¿Alguien te ha dicho, ah, hombre, yo no soy así, no soy tan borrachín, no soy tan mujeriego, esto que has contado me deja mal parado? No, 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 por suerte, todos somos distintos, no todos tenemos por qué tomarlo por igual. Hay algunos amigos que han sido más efusivos que otros en sus felicitaciones. Por ser mis amigos no tienen que gustarles el libro tampoco, ¿no? O sea, apreciaría mucho. Y es más, se dio el caso de un buen amigo mío que me comentó con cariño de que el libro sí le había gustado, pero que no era su estilo de novela, ¿no? Ah, ¿en serio, no? Sí, sí. O sea, tiene mal gusto. No, 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 no sería duro. ¿Cómo sería su estilo? Suele leer, me comentó cosas más objetivas, más de negocios que van con su trabajo. Pero lo tomo también con buena onda, ¿no? Con serenidad, sí, sí, claro. De todas maneras, si quieres después me dices quién es y yo me encargo de... De ajusticiarlo. De ajusticiarlo. ¿Cómo va a ser eso? Ya no debe ser tu amigo, Javier, ya no. Al contrario, al contrario, se aprecia su sinceridad, ¿no? Yo no tengo esa nobleza. A mí si una persona me dice, no me gustan tus libros, yo le digo, perfecto. Entonces no me hables más. Pero no está bien eso, no está bien, ¿no? Bueno, cada quien lo toma a su manera. Mi amistad con esta persona está muy por encima de cualquier comentario. ¿Y por qué la has titulado Los Buenos Tiempos? Bueno, digamos, cuando inicié este proyecto, al pensar en qué quería escribir y llegar a la conclusión de que me interesaba este tema, me fui metiendo, no es que tuve un título de inicio, en mi caso el título fue surgiendo conforme iba escribiendo, pero una vez que ya el proyecto estaba avanzado, con cierta evolución, pensé que esa frase resumía bien la esencia de la novela, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y en algún momento empezamos a cuestionar con la gente de la editorial otras posibilidades. Sí. Pero al final yo preferí dejarlo ahí, era, acompañaba el transcurrir de esta etapa y bueno. Y va bien con el espíritu de la novela, que en efecto, como bien dices, lo que plantea es que esos últimos años del colegio y los años de la universidad, las primeras conquistas amorosas, las grandes juergas con los amigos, son los buenos tiempos. Son los buenos tiempos. Definitivamente pienso que esa etapa, los últimos años del colegio, quizá más que los primeros, cuando uno termina esa etapa y pasa por la pre, entra a la universidad, es un cambio, es una situación de vivencias en las que hay mucha intensidad, mucha adrenalina, dejas a un grupo de gente que viste durante los días, de lunes a viernes, digamos, con los que compartiste muchas cosas y te introduces a un mundo nuevo en el que tú tienes que empezar a tomar tus decisiones, ya no tienes que ir porque tienes que ir y eso genera pues cambios, situaciones complicadas, propias también de un momento en el que uno es quinceañero, dieciséis añero, como le diría. Sí, sí, sí. ¿Y tú eras un buen estudiante o tuviste que coimear a alguien para entrar a la universidad? No, no, no. Hay un capítulo que involucra al narrador, obviamente, y a un grupo de amigos. Es muy genial. Era un estudiante cumplidor. 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 Bueno, basta con eso. Basta con eso. ¿Por qué querer ser el número uno? Sí, no tenía ninguna... Lo importante es que terminaste tu educación primaria, secundaria y universitaria. Así es. Te graduaste. Con título y inscripción en el colegio de arquitectos. Después, ¿cuánto puede haber costado eso? Eso es una discusión. Bueno, eso sí. Se puede conversar luego. Se puede conversar en otro momento. Y, bueno, a mí me gustó mucho ya que hablamos de los últimos años del colegio. Yo ahí tengo una discrepancia, pero claro, para mí, la universidad y los últimos años del colegio no fueron los buenos tiempos. Para mí fueron tiempos horrendos, pero que cada uno cuenta según cómo lo vivió. Yo no tengo un recuerdo feliz del colegio y de la universidad tampoco. Y como tú dices, yo en la universidad sentía que ya no tienes que ir. Nadie te obliga, entonces, ¿para qué ir? Por eso no iba. Claro, no iba. A mí me pasó al comienzo algo similar en un ciclo de los tres o cuatro cursos que llevaba en uno, volé en falta, si los otros me desaprobaron olímpicamente. Sí. Pero... Después te recuperaste. Me recuperé, sí. Hay un momento, no te estoy diciendo que es una etapa linda y uno pues mira a los pajaritos, no, no, no es así, ¿no? En esos momentos uno detesta probablemente lo que está viviendo, pero conforme van pasando los años, si estuviste acompañado de un buen grupo de amigos, no a todos les toca, vas descubriendo en esas anécdotas o recuerdos cosas valiosas. Cierto valor. Sí. Jimé me pide publicidad, pero antes una pregunta que tal vez mucha gente del público se hará. ¿No te preocupaba escribir, publicar una novela siendo mi hermano? O sea, tú tenías que suponer que alguna gente te iba a decir, pero ya con un Bailey escritor malo es suficiente, ese tipo de comentarios, ¿no? O seguro que tu hermano te ha ayudado a publicar. Siempre hay gente pues que ve las cosas desde otro ángulo, ¿no? Así es. ¿Eso no te frenó? No tendría por qué frenarme lo más mínimo. Yo, Jaime, tengo un gran orgullo y cariño de ser no solo tu hermano, sino del resto de mis hermanos también. Gracias por lo que me toca. Me parece que es una familia bonita y especial la que formamos y la que tenemos. Y al contrario, yo he crecido con esa realidad. Eres mi hermano desde siempre, no desde que sales en la televisión o desde que escribes. Y por el contrario, por el contrario, uno no puede hacer o dejar de hacer algo porque es hijo de alguien, porque es hermano de alguien. Al contrario, yo me siento afortunado de tener un hermano tan inteligente, tan fino, tan sensible que tiene el arte que tiene para conducir su programa. Te está refiriendo a otro de nuestros hermanos, ¿no? A mi sobrino, en realidad. A mi sobrino, ¿no? Te esperaba verlo acá, pero no. A tu sobrino, Pedro. Mi sobrino, ¿no? Mi sobrino. Te agradezco mucho. Eres muy generoso. No, las palabras son para ti, Jaime. Gracias. Pero, bueno, en algún momento tal vez puede haber sido un poco complicado ser mi hermano, ¿no? En esta ciudad. Puede que en algún momento hayas maldecido ser mi hermano. Jamás, jamás, jamás. Al que sea un día que haya dicho qué mala suerte tuve de tener. No, no, no. Todo lo que se generaba para mí era distinto, divertido. Por momentos me podía causar un poco de pena verte en situaciones comprometedoras y creo conocerte bien. Imagino que te podían afectar o chocar. Sobre todo cuando uno es un poco más vulnerable saliendo de colegio a los 15 años. Claro. Para mí fue una etapa un poco complicada porque justo en ese momento salió tu primera novela. Claro. Que fue muy buena, pero que el tema que tocó fue pues un remesón para Lima, ¿no? Y entonces cierta prensa, ciertos titulares quizá eran muy duros contigo y yo como hermano. No la pasabas bien. Claro. Pero no... Me alegró en todo caso que torearas bien y que estuvieras como estás ahora, ¿no? Te agradezco de corazón, Javier. Yo me siento también muy afortunado de que seas mi hermano y que seas mi amigo que es una cosa que sí se elige y no lo otro, ¿no? Por supuesto. Sí, claro que sí. Y bueno, vamos a la publicidad porque si no Jimena me mata y luego regresamos aquí con Javier Bailey, escritor, autor de Los Buenos Tiempos, una novela que ha editado Norma y que está ya en todas las librerías y que yo, claro, que soy una opinión completamente subjetiva, en este caso la recomiendo con entusiasmo. Ya volvemos. Regresamos con Javier Bailey, autor de Los Buenos Tiempos, una novela extraordinariamente divertida y bien contada y hermano mío. ¿Vas a seguir escribiendo? O sea, ¿estás escribiendo una otra novela o algún otro proyecto literario? Sí, 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 claro que sí. Hay un par de proyectos que estamos trabajándolo. Ahorita ando también cosas de arquitectura. Y no te quedará mucho tiempo para escribir, ¿no? A veces es complicado. Hay semanas en las que tengo que meter un poco más a terminar ciertos proyectos, pero es rico poder alternar entre dos actividades que tienen cosas similares, aunque no parezcan. ¿Y esta novela la escribiste principalmente a qué hora del día, más o menos? ¿De día o de noche o...? Tuve la suerte de... Me metí en serio y fuerte una época. Disponía de algunas buenas horas de la tarde para trabajar esto, pero sí, tarde-noche, básicamente. Sí. La noche me acomoda mucho. ¿Y alguien la leía, digamos, tu mujer, Nicole, ¿leían lo que ibas escribiendo o...? Oírense, en eso muy reservado. No, 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 sí, trato de ser reservado. Esta novela no la leyó en algún momento cuando estaba muy cruda, te la alcancé, pero era, digamos, algo que cambió mucho luego. Era el embrión de esta, digamos. Y sí, ya poco antes de que saliese Andrés, el menor, que es un buen lector, le echó una mirada. Le echó una mirada. Quería su opinión. Bueno, porque a mí me consta, soy testigo, de que esta es una novela que te ha tomado mucho tiempo, es decir, que la has trabajado varios años, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo porque los primeros el tema estaba un poco abandonado, ¿no? No estaba tomando muy en serio el trabajo, sí, el que hace de por medio. Y, este, las críticas que han salido, las notas de prensa en general, ¿han sido buenas? ¿Cómo te ha tratado la prensa? Yo estaba preocupado, cuando me dijiste que ibas a publicarla, bueno, la leí, quedé fascinado, pero siempre me preocupaba, ¿no? Como hermano mayor que te pudieran tratar con ciertas perezas, pues tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Cómo es el juego, ¿no? Bueno, no, pero no había ningún problema, por suerte. ¿Te han tratado bien? Han tratado bien, me han tratado muy bien, en la realidad de la presentación también pensaba que podía haber cierta prensa interesada más en otros temas que en la novela, pero por suerte no fue tan así. Sí. Hubo mucha prensa tampoco, fue una presentación discreta, tranquila. Mejor, ¿no? Mejor, mejor. Ahí en la librería la gente puede ver el libro y lo puede comprar. Está, ¿no? Está en todas las librerías. Está en las principales. ¿A un precio conveniente? Módico, módico, al alcance del bolsillo. ¿Qué? Se agradece eso en estos tiempos. Tiene que ser así porque si no nadie te lo va a comprar. Claro. ¿Y la han pirateado ya? No que yo sepa, no que yo sepa. ¿Te gustaría que la pirateasen o mejor no? La verdad que me es indiferente, me gustaría que la gente lea mi libro, si lo pueden leer solo a través de un pirata, genial. Si lo pueden comprar, pues lo hagan. Pero si alguien viene y te pide, Javier, por favor, fírmame este libro y tú ves que es pirata, ¿lo firmas? Sí, ¿por qué no? Haces bien. Un aplauso para mi hermano. Muy bien. Porque hay que agradecer que a uno lo lean en cualquier caso. aparte es una persona que se te acerca más allá de que si el libro es pirata o no y esa persona te está pidiendo pues un favor. Claro. Y a lo mejor no le alcanzaba la plata para comprarlo en la edición de librería. Sí, sí, sí. Si le ha alcanzado o no, la verdad que ya es otro tema. Es otro tema, pero si te pido una firma, ¿por qué no? Claro. ¿Y ha firmado algunos libros? He tenido que hacerlo, me ha parecido algo las primeras veces que firmas algo no tienes la costumbre, sí, sí, sientes cierta vergüenza, pero sí, en la presentación y luego... Sí. ¿Y ha firmado autógrafos? No, eso es mucho, eso es mucho. Eso lo dejo para el sobrino, ¿no? Que está con una fama encrechendo. Pero el sobrino se parece a mí, ¿no? Tiene ciertas cosas, tiene ciertas cosas, sí. Pero es un poco como atontado, ¿no? Aletargado. Aletargado. No ha sacado, creo yo, tu chispa, tu ironía, ¿no? Pero... Pero es porque no se ha inaugurado pues como varón, no ha tenido mujer, tiene 35 años. No, a los 35 es mucho, creo yo. ¿Es mucho? Es mucho, sí, sí. Preservar la cantidad. Preocupante, preocupante. Tienes que conversar con tu hijo, pues como buen padre, ¿no? Le voy a tener que dar unos consejos, Aleccional. Sí, pues, es verdad, porque, por ejemplo, pues, esta novela cuenta con gran agilidad narrativa y con gran sentido del humor y con buenos sentimientos el despertar, ¿no? A los placeres del amor, del deseo, de la sexualidad de este grupo de muchachos, ¿no? Eso está muy bien contado. Esa cosa, ese apetito depredador de ir al grill en la Costa Verde, de ir a Máncora, de ir a donde están las presas, ¿no? Las presas, las presas, Perseguir a las chicas lindas de la ciudad, ¿no? Con ese frenesí de la primera juventud. Es un gran acierto de la novela. Gracias, Jaime. Gracias, te agradezco. Que yo sé que es completamente ficticio, pues en tu caso, tú no lo puedes haber vivido. Puede sonar a cuentos, pero es verdad, es verdad, la mayoría de las cosas que uno narra son ficción, ¿no? Pueden tener un punto de partida, un inicio del que hablamos hace un rato, pero no... Claro, claro, sí, por supuesto, pues ahora que... El mundo ficticio no tiene límites, ¿no? No tiene límites. Yo no te creo ni una palabra de lo que has dicho, pero igual. Y, bueno, este, cambiando un poco de tema y saliendo del tema de tu novela. Claro. Ah, ¿quieres que hagamos un corte, Jimé? Un minutito antes de ir al corte. De los libros que... Porque el otro día leía una entrevista que habías dado y decías que no habías leído mi última novela, la del Ángel. Aún no. Que la he traído aquí para regalártela. Te agradezco, te agradezco. ¿Cuál... No sé cuáles has leído, nunca te lo he preguntado porque cuando nos encontramos no hablamos de estas cosas, ¿no? Por lo general no. No, hablamos de otras cosas, ¿no? De otras cosas, sí. Este, no sé de qué hablamos, pero no hablamos de... Hablamos, hablamos. Hablamos. Lo importante es hablar. Claro, ¿no? Y, ¿hay alguno que no te gustó? ¿Cuáles has leído? He leído Los últimos días de la prensa que me encantó. ¿Ese te gustó? Me gustó mucho. Aquí no hay poesía. ¿Y ese? Me pareció distinto, pero tenía momentos rescatables. Yo amo a mi mami, los amigos que perdí. ¿Cuál no te gustó? ¿Cuál lo hubieras preferido no leer? Con franqueza, yo no me voy a tus aquí. Los leí justamente porque los quería leer. Los dos primeros preferí no meterme porque fue un momento un poco complicado, pero me gusta mucho, Jaime, tu estilo para escribir. El estilo un poco lo mismo de lo que me decías. El estilo con el que narras las situaciones y eso, al menos para mí, cuando leo un libro vale mucho. Puedes discrepar con el autor sobre si la situación fue así o asá, por ahí que a ti no te entusiasma mucho tal situación, pero cuando ves un lenguaje y un estilo fino y una ironía también fina, entonces se aprecia. Y eso es un elemento que se nota en tus novelas. Gracias. ¿Pero me has tenido que perdonar algunas infidencias o algunas indiscreciaciones? ¿Por qué perdonar? ¿Alguna deslealtad? No, yo me río mucho con tus cosas. Pero has sido muy burlón con la familia. No, no, no. ¿Se me ha pasado un poco la mano? Yo, Jaime, te conozco, conozco a mi hermano y a mi amigo. Yo sé que por medio hay prensa, hay cámaras, hay luces que son muy fuertes, fuertes, dicho sea el paso, pero son cegadoras casi. es verdad. Pero no, yo sé que tú tienes mucho cariño y aprecio por la familia. Sí, no hay nada de qué perdonar en mucho menos. Gracias, gracias, Javier, gracias. Bueno, vamos a la publicidad, ¿no? Y seguimos conversando con Javier. ¿El público está contento? Sí. ¿Se parece a mí, Javier, o no? Sí. ¿Se parece, no? ¿Ah? En las manos, dice la gente. En las manos, en las manos. Con la cluna escribe, ¿no? Con la cluna escribe. Sí, sí. Estas chicas, tú has visto el promedio de edad de 28 años, más o menos, Sí, sí, sí. Chicas lindas, ¿no? O menos, O menos, ¿no? O menos, Muy jovencitas. Y son guapas, ¿no? Sí, guapas, guapas, ¿será que también los reflectores ciegan un poco? Bueno, pues lo siento, señorita. Regresamos con Javier después de la pausa. Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta. Seguimos conversando con Javier Bailey, mi hermano, que ha publicado esta novela, Los Buenos Tiempo. ¿Tú eres de ver televisión en tu casa? Sí, claro, claro. ¿Qué te gusta ver? Es parte de la vida de la televisión. Por las noches, por lo general, me gusta tratar de seguir algunos campeonatos de fútbol, muy poco, ya no mucho, pero, por ejemplo, tenis me gusta. Porque tú eres, la gente no sabe, pues que tú eres un gran aficionado a los deportes, a verlos y a jugarlos, ¿no? Aficionado, aficionado, el gran, para la práctica del deporte, no, pero el fútbol lo juegas muy bien, el tenis no recuerdo, ¿eres bueno jugando tenis? Trato, te defiendes, me defiendes, pero me ganas, me das una paliza, seguro. Tendríamos que ir a la cancha. Hace mucho no vamos, Hace mucho, hace mucho. Pero cuando íbamos me ganabas también. No, me ganaste tú, me ganaste tú. ¿Estás seguro? Ese slice que tenías con el back era endemoniado. venenoso. Venenoso. Te dejaba la pelota muerta. Una gilete era la cortada. Una gilete. Sí, sí, sí. Eso me lo enseñó Guido Lombardi, tú sabes que yo jugaba con él, con el gran Guido Lombardi, en serio. Buen tenista. Buen tenista y buena gente. Sí. Pero tú juegas al fútbol, por lo menos de lo que yo recuerdo, Javier, lo juegas muy bien, ¿no? En el colegio, esa etapa, ¿no? Luego ya con la universidad fuimos dejando un poquito la práctica y después se vuelve muy complicado jugar al fútbol. Puede ser fulbito, pero la verdad no me gusta mucho el fulbito. Te gusta jugarlo en cancha de gran. Me gusta más el fútbol, sí. El otro día que vino Blitas acá, al terminar el programa fuera de cámara, me dice, dale un saludo a Javier. Yo tonto, lento, no asocio contigo. Tu hermano, Javier, me dice, él vino a jugar en Cristal. Sí, sí, Y tú jugaste ahí en la primera división. No, no, eso es mucho. Bueno, pero jugaste con los muchachos del club. Hugo, Juan Carlos es una gran persona y le mando un saludo si está en un programa. Tenía la inquietud de probarme con la gente de Cristal porque a mí me gusta, no me gusta dejar dudas ahí. Si tengo una inquietud o quiero hacer algo, me gusta ir hasta el final. Muy bien. Y de ahí pasar a la siguiente página. Muy bien, como debe ser. Compartimos pues tres entrenamientos con la gente de Cristal. La cosa no fue tan mal. Una gran experiencia. Una gran experiencia. Y me dijo, entrénate un poco. Él te quería fichar. Él te dijo, quédate. La carta bajo la manga. Pues me dijo a mí, me dijo, pero tu hermano... Apareció Periquito Chiroque, ¿no? Deshizo la operación. ¿Quién es Periquito Chiroque? William Periquito Chiroque. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Él conspiró contra ti? Bueno, Periquito es un buen jugador, gambetero, sí. ¿Te quitó el puesto? No pasa y se deshizo, ¿no? Voy a tener que hablar con Philly Butters para tramar una venganza contra este señor Periquito. No, no, no es un... Es un crack del fútbol peruano. Bueno, pero no es justo pues que por culpa de él tú te hayas quedado sin... Me hizo un favor, diría yo, ¿no? Me regresó a mi realidad. ¿Y en qué posición jugabas en aquel momento? Volante o delantero. Ah, caramba. Sí, sí, sí. ¿Y no patean mucho? ¿No hay ahí mucha fricción? Pero hay que defenderse, ¿no? Tú sigues siendo de cristal. Claro. Sí. Pero se sufre últimamente, ¿no? Me parece una gran cosa que haya regresado Juan Carlos. Sí, sí. Yo recuerdo una muy buena etapa que fueron los 90 y pico, ¿no? Con Conolitas, el tricampeonato, la Libertadores que estaba Margarián, pero yo creo que le pueden devolver un poco de la mística que creo ha perdido el cristal. Sí, sí. Sería bueno que regrese Maestri también, me parece. Al equipo. Pero apunten a Ñola, al Chorri y a Maestri. Sería un equipazo. sí, Y yo pondría a Philip Butters en el arco. A Philip, ¿no? O como Bach, en todo caso. O como Bach. Ordenando al equipo. No, porque él te trabaja la boquilla, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, te insulta, te escupe, te peñizca, te peñizca, es muy mañoso. Hace imponer su presencia. Sí, 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 pero bueno. ¿Tú ves su programa? Se complica, Jaime. Es muy tarde, ¿a qué hora sale su programa? Sí, sí, he perdido la cuenta ya. Sale a las 2, 3 de la mañana. Sí, 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 sí. Pero sé que, bueno, pasa los goles, pasa los goles y tiene un buen estilo para conducirlo, pero a esa hora hay que... Es muy inteligente, ¿no? Fuera de bromas es muy inteligente, a mí me resulta divertido. Es divertido, tiene esa chispa criolla que le gusta a la gente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y, ¿cuál es para ti el mejor jugador de fútbol en la actualidad en el Perú? En el Perú. Sí, de los que juegan fuera también, naturalmente, ¿no? Jefferson Farfán, me parece. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es el más completo, ¿no? Físicamente tiene potencia, en Europa ha trabajado bien, sí, es muy hábil, puede arrancar de tres cuartos de cancha y se saca 3 a 4 y te define con mucha clase. Sí. Puede ganar por alto también. Me parece que es bien completo. Sí, estoy de acuerdo. Pizarro es un gran jugador también, pero lo veo un poco más torpe fuera del área y Guerrero es un gran delantero también. En la selección Pizarro hay algo que pasa ahí que nunca acaba de jugar a la altura de las expectativas, ¿no? Yo creo que quizás se está presionando mucho a sí mismo por eso, por lo mismo que estás comentando, que la gente le reclama, que tiene una deuda, ¿no? Claro. Creo que tiene que olvidarse un poquito de eso. Es un gran jugador. Es un gran jugador. Es un gran jugador. Sí, sí, sí. ¿Y quién es el peor jugador de la selección en tu opinión? Mira que es una pregunta envenenada. Sí, envenenada. Malvada, No, pero hay alguno que no debería estar... Bueno, difícil, difícil, habría que haberlos ahí. Yo creo que si están en la selección todos es porque han hecho los méritos. Sí, yo tengo un par de nombres, pero no los voy a decir por piedad. Lánzalo, lánzalo, cántalo. No, pero hay un par de nombres, pero bueno. Lánzalo, lánzalo. ¿Te parece que lo debo lanzar? claro. Hay uno que es un... Como francotirador, ¿quieren? Debo hacer honor a mi nombre. No, pero debería estar Solano, vamos a ponerlo en esos temas. Ah, eso sí. Esa es otra pregunta. Debería estar Solano. Por supuesto, por supuesto. El carril derecho estaría mejor custodiado. Le están haciendo falta Perú, Solano y Vargas. Sí. Sí, sí, sí. Le dan salida, ¿no? Sí, sí. Son buenos. Los dos laterales están un poco desprotegidos, ¿no? Bueno, ha sido la verdad que ha sido un gran placer. Tú sabes que yo en una época también jugué pues al fútbol, ¿no? Hemos visto mucho fútbol, hemos visto mucho fútbol. Hemos visto mucho fútbol. claro. Algo hemos jugado. Íbamos al estadio, dos tripletes en el Nacional. Ah, tripletes veíamos. Tripletes. Yo no sé cómo íbamos a ver tres partidos tan malos. Tres partidos consecutivos. Estábamos malos dos, ¿no? Todos malos los partidos. Malísimos, malísimos, ¿no? Y eso tiene que hacer un daño cerebral, obvio. Se nota en los dos, Se nota en los dos, ¿no? Se nota en los dos, ¿no? Por eso estamos hablando acá de estas cosas. Por eso estamos haciendo estas cosas, ¿no? ¿Y qué comíamos? Además, porque son seis horas. ¿Uno qué come ahí? Barquillos. Había unos, no, unos ladrillos naranjitas, ¿no? Delgaditos, pero unos rompemuelas tremendos. ¿Rompemuelas? ¿Duros? Sí, sí, sí. Esos eran unos churros llenos de veneno. Por suerte, yo nunca llegué a comer esos, pero eran esqueléticos, delgados, Y tenía un relleno que no era recomendable probarlo. ¿Qué cosa? Eso tiene caro, tú. Sí, sí. ¿Qué tiempos aquellos? Y hemos jugado, el último partido de fútbol oficial que yo jugué, ¿fue contigo? Yo recuerdo una pared que armamos en la cancha de Los Cóndores, del club Los Cóndores. ¿Estuvo bien armada la pared? Claro, claro. Desde atrás, tocando, pim, pam, pim, pam, y definiste ahí como lo grande. ¿En serio? Sí, claro, claro. Pero estábamos jugando solos nosotros. No, 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 no. ¿Había gente que? Claro, claro, un partido entre los hermanos y la gente que atiende, ¿no? Ahí en el club. Pero esa gente pues no podía marcarme. Pero estaba sospechosamente acelerado. Yo estaba acelerado. Sí, sí, efedrina. No sé, efedrina o algo, pero... Por lo menos efedrina. Sí, sí, sí. Pero no había antidoping. No había, pero quedó el recuerdo del gol en todo caso. ¿Qué era el recuerdo? Sí, una pintura, una pintura. ¿Cómo no? Es conmovedor que él se acuerde, Jimena, yo no me acuerdo pues por la sustancia que me aceleraba. Y estábamos jugando con los muchachos del club. Sí, con los mozos, con los mozos. Pero ellos no pueden marcar, porque si marcan duro no les va a dar propina. No, al contrario, ahí se sueltan. Una vez que se ponen esas zapatillas blanquitas, sin suela casi, se transforman. Sí, ¿no? Se sacan la corbata a mí, chico, lo tienen mal y... Y ahí te operan, ¿no? No, ahí están... De igual a igual. Y el último partido que yo jugué en Cieneguilla contigo, con otros hermanos, me operaron. Dejaste la uña. Perdí una uña, Javier, en el campo. Nunca más jugué. No sé si porque no pateaste bien o qué pasó, pero... No, era un pisotón. Sí. Un pisotón. Y desde ahí no se te ha visto más, ¿eh? Malvino se llamaba, en honor a las islas Malvinos. Malvino, ¿no? Malvino. Malvino. Qué cabrón, ¿no? Fue un topo que apareció de la náyte. Un topo ahí, era enano, pero me dio un... me rebanó la pierna. Ibas bien, ¿eh? Ibas bien, armando, organizando. Eso menos, estábamos mucho solas. Pero organicemos un regreso, ¿no? Me parece, Claro. Claro. Bueno, pues que sea este encuentro un pretexto para volver a jugar, ¿no? Así será. Lo invitamos a Philip Attersson. ¿A la pichanga? Sí. Como, bueno, como pelota. Eso es muy duro, ¿no? No podría decir eso. Como arquero. O como narrador, ¿no? O como arcador. Sería bonito tener una narración de fondo. Javier, gracias por venir. Ahí está Philip. Estamos convocándote para jugar un partido. ¿Cuándo jugamos? Está mudo. No hay respuesta. No hubo respuesta. No hubo respuesta. ¿Cómo es? Muchas gracias por venir, querido Javier. Gracias, Javier. A ti, gracias. Te felicito por la novela. Me ha encantado de verdad, y no lo digo porque seas mi hermano. Me ha hecho reír muchísimo y me ha hecho revivir los buenos tiempos de la juventud, Que los tuyos han sido muy distintos de los míos, pues porque son otros puntos de encuentro, otros placeres, otras playas en las que persiguen a las chicas lindas, pero de todas maneras se ha recreado con mucha inteligencia esos amigos entrañables, ¿no? De los últimos años del colegio, de la universidad, esas primeras chicas a las que uno seduce. O sea que estoy muy orgulloso de ti como hermano y como amigo. Igual, Jaime, igual, igual. Sabes cuánto se te quiere y te agradezco mucho todo lo que has dicho. Gracias. Un aplauso para Javier, por favor. Bueno, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.